Mami si soy yo Tu te acuerdas que ya ven a mi me atracaron Allá en capotillo Me quitaron la cadena que me regalaste El guillo el anillo Agolpearon a Pamela y sin compasión Jalarón del castillo Jalarón del castillo Yurrigo y el caquillo Mami si soy yo Tu te acuerdas que lloraba cada vez que yo Miraba ese caquillo Ahora yo lo tengo al frente pidiendo perdón Ni lo que más me quillo Porque no me la devuelvo y no lo penso Antes de dejar el castillo Que hable tu con el caquillo Hable con el caquillo Ay no Si no me haces Ni lo quitas Pero no me quedo No me quedo No me quedo No me quedo Ni lo que más me quedo Mami si soy yo Tú te acuerdas que lloraba cada vez que yo miraba ese caquillo Ahora yo lo tengo al frente pidiendo perdón y lo que más me quillo Porque no me la devuelvo y no lo pensó antes de dejar el castillo Que hable tú con el caquillo, hable con el caquillo Ay no 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 No